La situación de las mujeres en Bangladesh y en especial de las niñas menores. Hay mucha violencia contra la mujer, hay mucho tráfico humano y bastante prostitución. Uno de los problemas que todavía se dan, aunque por la ley está prohibido, es la dote que hay que dar con el matrimonio de las hijas, el matrimonio temprano de las niñas y el difícil acceso que tienen a la educación en los niveles superiores para las niñas. La situación del matrimonio infantil en el Islam de Korayl es muy complicada. Según los padres, los problemas financieros se solucionan al casar a sus hijas, ya que de esta manera reducen sus gastos familiares. Otra razón del matrimonio infantil es la seguridad de que sus hijas puedan formar una familia. Los padres creen que sus hijas ya son mayores. Desde la niñez, los miembros de la familia, la gente de la comunidad, les dicen que cuando cumplan los 12 años ya estarán listas para casarse. Las niñas creen que ya son mayores, pero ni física ni mentalmente están preparadas. Debido a los problemas financieros de mi familia, tenía que parar de estudiar y mis padres no se podían permitir pagar la escuela. El profesor Zakir me enseñó la escuela y me dijo que no me preocupara. Él me dijo que tenía que continuar mis estudios y al final fui aceptada en la escuela. De esta manera, pude continuar mis estudios. Cuando llegué a sexto curso, pensé que tendría que volver a dejar los estudios. Mi familia me presionaba para casarme. Querían hacer un matrimonio infantil, algo muy común en nuestro país. El profesor Zakir vino a mi casa y habló con mis padres acerca del matrimonio infantil y consiguió detenerlo. Los problemas financieros crearon dificultades para mis estudios. Mi padre me dijo que lo dejara, pero el profesor volvió a ayudarme. Para una niña ir a la escuela es muy difícil. Los padres nos dicen que las chicas no necesitamos ir al colegio. Yo no estaba de acuerdo con mis padres. Para mí es un reto. Ahora quiero ir a la universidad. A veces tengo dudas, pero no desfallezco, aunque las chicas tenemos muchas dificultades. En Bangladesh, los padres crean muchas de las dificultades a las niñas. Ellos dan prioridad a sus hijos en vez de a sus hijas. Los niños reciben más atenciones. Todavía hay creencias de que, dando prioridad a los niños, estos se ocuparán de ellos en el futuro. Pero la misma creencia desaparecen las niñas. Creen que ellas se casan, viven con sus maridos y se despreocupan por sus familias. Pero no tiene por qué ser así. Cuando tratamos de convencer a los padres, estos nos dicen ¿Quién va a cuidar de nuestras hijas? No solo las familias pobres, también las de clase media. Cuando encuentran a un buen chico, creen que ya las pueden casar, aunque sea menor de 18. Matrimonio infantil significa matrimonio forzado. Las niñas no están preparadas, ni física ni mentalmente. Sufren un abuso a todos los niveles. Este es el gran problema social. Los padres no quieren que sus hijas reciban más educación. Aquí, en el Slam de Corail, muchas familias viven bajo el umbral de la pobreza. Por ese motivo, no dan prioridad a la educación de las niñas. Creen que las niñas no pueden tener un futuro mejor en estas condiciones. Yo soy tutora de una niña que va a sexto. Tiene 12 años y sus padres quieren casarla. Ella acudió a mí para que la ayudase y hablara con sus padres. Hablé con ellos e intenté hacerles ver que no era correcto el matrimonio infantil. Pero ellos no me hicieron caso. Es un problema muy común en nuestro Slam. El absentismo escolar se nota mucho más en las niñas que en los niños porque ya las intentan casar para que estén de algún modo seguras y sigue siendo un gran problema en esta sociedad. En Bangladesh las niñas tienen muchos problemas. La dote, el matrimonio infantil, problemas sociales y económicos. Yo he pasado por todo ello. Somos pobres y he tenido que afrontar esas dificultades para continuar mis estudios. Ayudo a niños en sus estudios y así ganó algo de dinero. Además, ayudo en casa y hago mis deberes para la escuela. Mis padres estaban preocupados por mi matrimonio. Me hacía mayor y todavía no estaba casada. Les hice entender la importancia de seguir estudiando y así pude continuar. La realidad es que las chicas deben afrontar muchas dificultades cada día. Con mi esfuerzo las he podido superar. A veces hemos visto que en pueblos y comunidades hay algunos profesores y estudiantes que toman la iniciativa para convencer a los padres. Aunque a veces no logran convencerles, pero la niña dice no. Me gustaría mostrar a otras chicas que pueden continuar sus estudios y acabarlos. Si las niñas reciben educación, la comunidad tendrá más desarrollo. Así nuestra sociedad puede cambiar. En estas circunstancias, los padres de estas chicas pensaban casar a sus hijas al acabar la secundaria. vinieron a mí a explicarme que sus padres ya no podían pagar sus estudios y que intentaban casarlas, teniendo que abandonar la escuela. Fui a sus casas para hacer entender a sus padres los problemas del matrimonio infantil y las ventajas de la educación. al completar los estudios tendrían buenos trabajos como sus hijos. Los padres accedieron y ahora tienen la oportunidad de ser admitidas en la universidad. En este mundo de discriminación con la mujer el cambio tiene que ser de actitudes por parte de toda la sociedad. Aunque las mujeres han accedido al trabajo, aquí hay muchas mujeres que trabajan en la industria textil o en el trabajo doméstico no siempre en muy buenas condiciones pero les ha permitido tener una autonomía económica fundamental para que las mujeres tengan libertad y poder de decisión en su familia. Hace falta una concienciación también de los hombres, de los maridos, de los hermanos, de los padres, de los profesores para que realmente apoyen en este cambio a las niñas y mujeres de este país. En 20 años las mujeres tendrán más poder. El matrimonio infantil decaerá y ellas dirán no. Hay ejemplos de niñas que dicen no me voy a casar ahora. Las niñas se lo explican a sus amigas. A veces las niñas nos llaman pidiendo ayuda por favor ayúdenme. Esto también es un buen indicador del cambio. creo que todos los padres deberían cuidar y saber la importancia de la educación. Si en el futuro cada padre entiende esta importancia entonces la educación de las niñas mejorará. Esta mejora solo es posible con la educación. Es decir, la educación es que es que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.